Hola, buenos días, aquí estamos en el Bajo Manhattan por primera vez, por primera vez aquí en el Bajo Manhattan por primera vez aquí en el Bajo Manhattan por primera vez aquí en el Bajo Manhattan por primera vez aquí grabando en vivo en el Bajo Manhattan todo bien, gracias a Dios, todo bien el Bajo Manhattan aquí en el Bajo Manhattan por primera vez grabando en vivo en el Bajo Manhattan edificios muy bonitos, muy preciosos muy bellos los edificios aquí en Manhattan todo bien, gracias a Dios, todo bien todo bien miren que bonitos, que preciosos los lugares muy lindo por primera vez la marca Gucci la marca Gucci buena marca por primera vez es la primera vez aquí en el Bajo Manhattan por primera vez en el Bajo Manhattan la primera vez aquí miren que bonito lugares muy bonitos, muy preciosos aquí en el Bajo Manhattan el Bajo Manhattan y ahí enfrente la nueva torre esa es la nueva torre que construyeron donde estaban las torres gemelas miren el Bajo Manhattan aquí es el Bajo Manhattan miren miren ahí está donde fue la torre miren estaban las torres gemelas allá, ve bueno voy a seguir caminando para agarrar una mejor posición voy a seguir grabando para agarrar una mejor posición aquí en el Bajo Manhattan en el Bajo Manhattan el Bajo Manhattan el Bajo Manhattan miren qué bonita esa World Trade Center Centro Mundial de Comercio desde aquí desde el Bajo Manhattan la gente quiere posar miren qué lindo esta es la nueva torre aquí estoy en el Bajo Manhattan aquí en el Bajo Manhattan todo bien gracias a Dios el Bajo Manhattan qué lindo estos lugares muy lindo muy precioso lugar es muy lindo muy precioso ese edificio es antiguo pero este edificio que está aquí es nuevo el nuevo edificio la nueva torre donde esta torre la construyeron después del esta torre la construyeron después del 11 de septiembre la nueva torre gemela bueno no es gemela solamente construyeron una porque las otras habían en el 11 de septiembre del 2001 habían había unos terroristas con unos aviones habían destruido tiene historia tiene historia la nueva torre que lindo aquí en este lugar estaba una de las torres gemelas de las torres gemelas aquí en el Bajo Manhattan por primera vez bien qué bonito qué lindo qué preciosa esta torre una torre Dios te bendiga Dios te guarde bendiciones a todos desde Manhattan desde el Bajo Manhattan New York City amén bendiciones bendiciones amén bendiciones